El tema que es controvertido, que en las fuerzas mayoritarias el debate por el derecho al aborto como las atraviesa transversalmente y de hecho el proyecto de ley de la campaña tiene firmas de todas las fuerzas y sabemos que en particular en el Frente para la Victoria hay apoyos y hay disidencias. Nos parece que hay que seguir construyendo el consenso para el cambio de ley, que esto es un debate, que es un debate que la sociedad se viene dando. Tengo la convicción que más allá de las diferencias se ha avanzado mucho y se ha avanzado por un lado que tenemos 10 años de Programa Nacional de Salud Reproductiva que llega con métodos anticonceptivos a todo el país, hay que ajustar algunas cosas pero se salvaron los escollos llegando a través del remediar. Educación sexual integral, el Ministerio de Educación una fuerte decisión. Nuestro país es federal y a veces hay trabas que se ponen desde los gobiernos provinciales. Cerca de 90.000 docentes está saliendo una encuesta que hizo el Ministerio de Educación de la Nación. Para nosotros es una clave profundizar y acompañar desde el Congreso el proceso de profundización de la implementación de la educación sexual integral. ¿Por qué? Porque esto además contribuye para la prevención de la violencia y el cumplimiento de los abortos que en Argentina son no punibles en el camino también de seguir construyendo el consenso porque creo que vamos a poder debatir igual la legalización del aborto aunque quien vaya como candidato que es cierto a presidente no esté acompañándolo.